así es amigos, nada más ven esa joya que va aquí un muy buen paso la pura imagen habla por sí sola, precioso carro el señor te lo trae, ay se ve muy grande qué joya de carro qué joya bueno, pues los dejo, un video corto pero muy agradable, bye bye